Después de seis meses del asesinato en Etiopía de nuestros compañeros Johannes Alefón, Tedros Yebre Mariam y María Hernández, seguimos sin tener respuestas claras sobre quiénes fueron los responsables y cuáles fueron las circunstancias de estos asesinatos. Médicos Sin Fronteras ha recopilado y analizado la información disponible y tenemos la certeza que el 24 de junio salieron de Abiadi, donde tenemos la base hacia el sur para recoger heridos. Una hora después de la salida el coche se detuvo. Más tarde encontramos los cuerpos de nuestros tres compañeros fuera del vehículo con heridas de bala efectuadas a corta distancia, lo que nos hace entender que no fueron víctimas de un fuego cruzado sino de un asesinato intencionado. Ellos iban claramente identificados como civiles y trabajadores humanitarios y nuestro vehículo tenía banderas y el logotipo de Médicos Sin Fronteras. El gobierno etíope nos ha asegurado que están realizando una investigación sobre el asesinato de nuestros compañeros en Etiopía, María Yohanes y Tedros. Médicos Sin Fronteras le ha pedido lo mismo al Frente de Liberación del Pueblo de Tigray y a día de hoy aún no tenemos resultados de estas investigaciones. También hemos exigido una clarificación sobre la presencia y la participación de las Fuerzas Armadas en aquel lugar y en aquel momento. Es nuestro deber para con las familias y para con nuestros compañeros aclarar qué sucedió aquel día. En Médicos Sin Fronteras estamos muy preocupados por las declaraciones públicas que se han hecho en Etiopía contra el trabajo de las organizaciones humanitarias. Nuestros equipos han sido víctimas de acoso, de amenazas e incluso de detenciones. Desde aquí queremos hacer un llamamiento al gobierno etíope para que apoye públicamente el trabajo de las organizaciones humanitarias. Esto es crucial para que podamos seguir proporcionando ayuda humanitaria, asistencia médica vital, imparcial y con seguridad en Etiopía.